Antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse, dar like y activar la campanita para que no se pierdan de ninguna noticia de su equipo favorito. El ídolo del Atlas que saldría tras la liguilla. El plantel del Atlas que hizo historia en diciembre podría haberse desmantelado en los próximos meses, pues varios de sus jugadores son deseados por otros equipos. Se ha especulado con la salida de Camilo Vargas y Julio Ferch, pero se le sumaría alguien más. De acuerdo a información del Super Gol, Julián Quiñones podría dejar a los rojinegros para el siguiente torneo y Santos Laguna sería su destino, pues estarán peleando en los últimos puestos de la tabla de cociente y quieren evitar pagar la multa. El colombiano vive su mejor torneo goleador con los zorros, ha anotado seis tantos, es el séptimo mejor de la Liga MX y junto a Ferch han hecho una dupla de peligro de cara a defender su título en la fiesta grande. En cuanto está evaluado el pase de Quiñones. De acuerdo al portal de Transfermark, el colombiano está cotizado en poco más de 5 millones de dólares, sin embargo, al ser una negociación entre clubes pertenecientes al mismo dueño, Santos no tendría que desembolsar esa cantidad. Carlos Acevedo, convocado a selección mexicana. Luego de culminar su participación en el torneo Clausura 2022 con Santos Laguna, el arquero Carlos Acevedo reportará este domingo 8 de mayo con la selección mexicana de cara a los compromisos que sostendrá el tricolor tanto en calidad de amistosos como en la Nación Filiade de CONCACAF. Fue a través de sus redes sociales que el combinado dirigido por Gerardo, Tata, Martino dio a conocer que tanto el guardameta lagunero como Rodolfo Cota, del León, son los primeros convocados que viajarán hasta el centro de alto rendimiento para comenzar con la preparación. Así pues, tanto Acevedo como Cota se pondrán bajo las órdenes del entrenador de arquero Néstor Piñero, intentando ganarse un lugar junto a Guillermo Ochoa y Alfredo Talavera en el Mundial de Qatar 2022 a disputarse entre noviembre y diciembre. Cabe señalar que el cancerbero y el conjunto albiverde no pudieron clasificar al repechaje del Clausura 2022, finalizando la fase regular con triunfo sobre el Atlético del San Luis de 3 a 1.